¿Qué les parece si ahora sí nos metemos de lleno dentro de lo que va a ser esta segunda partida del día de hoy donde vamos a tener a las 12 escuadras ya iniciando esta primera ronda? Ronda de pistol, fase de compra, vamos a ver un omen que va a ir con todas sus utilidades, ojo con esto, a prestar muchísima atención porque Mikey viene a desplegar muchísimo lo que son esos humos para evitar ese ingreso agresivo del cual se suelen desprender estas rondas de pistol. Y se abren los campos de fuerza y se abre la posibilidad de quedarse con la primera kill, bien por Jotinha que mete un one tap ya de temprano con ese headhunter, caza la primer cabeza, lo importante por supuesto utilizar chamber ahí cubriendo el sector de puertas dobles, utilizando la mira, mientras que atención que va con la frenzy, a ver si puede confirmar algunas de las kills, acá atención que ponen muy bien los humos en el sector de cielo, utiliza también su habilidad, lindo, one tap, qué lindo, disparo en la cabeza pero el refrag lo hace force que elimina a su espejo, esto se convierte en un 4 contra 2, ronda complicada para Leviathan, van a colocar la spike en manos de Bridge, Bridge ya puso la bomba y ahora a defenderla, veremos cómo van a poder retomar, cómo van a poder hacer el retake los últimos dos defensores, tira la flash, omen su manto sombrío, a ver qué va a terminar por suceder con estos equipos que se estudian, otro lindo disparo, cómo pega la frenzy pero ven si también hace el refrag, Mike et up, al piso se va, queda solamente Caio que justamente era el iniciador que habíamos nombrado anteriormente, el solito contra 3, haciendo un poco de tiempo los chicos que están atacando, qué lindo disparo de Jotinha y el primer punto se lo quedan ellos, la escuadra de Oxen. Ronda de pistola entonces, que se quede a la escuadra de Oxen, que esto también le da la posibilidad de poder hacer una compra, esa famosa ronda bonus, ir con espectres, vamos a tener 4 espectres, perdón, para ser un poco más precisos y ojo con esto, atentos a la compra de chalecos porque van con los chalecos pesados, van a ir con los chalecos más caros, que te da 100 de defensa y lo vamos a tener a Jotinha que va a seguir con esa frenzy, pero que tiene el cazador de cabezas, entonces tampoco es tan trágico. Ojo con este pulleo, muy, muy silencioso para el sector de medio, cantada la información, Jotinha que farmía el primero, pero con ese TP va a quedar jugadísimo para poder defenderse contra los otros 3 que le están intentando comer la posición, doble, triple, kill para Jotinha, no frena en el segundo, el flick para la izquierda de la cuarta que finalmente no va a hacer kill, sino la defensa y el trade de force para que mirada ninja conecte incluso a través de la pared, shuteando un poquito, 45 de vida para el chamber en esta ronda económica donde el spike ya está plantada y sabemos que la victoria va a ser del toro para que se ponga 2 a 0, mi querida Crono, estamos viendo una partida bastante compacta, ¿no? Sí, aparte vos fijate cómo adelantan en la defensa, cómo los quieren comer de una a la de Leviathan, estaban en ronda de pistol, les costaba, pero no lo podían hacer. No, no lo podían hacer, mirá, da ninja, si tiene que defender en esos últimos segundos, si no, Benzi con su bridge pone el 3 a 0 en cantidad de agentes para la victoria de los atacantes del 2 a 0. Sí, y una defensa, bueno, a ver, la realidad es que estaban bastante jugados, sí, pero también estás en una ronda de pistol, estás defendiendo solamente con pistol, se te complica, tenés que intentar innovar un poco, lo intentaron hacer los chicos de Leviathan en la defensa, pero no les terminaba saliendo. Ahora sí, tenemos compras completas para lo que es la escuadra de Leviathan, mientras que los chicos de Oxen, después de este 2 a 0, van a guardar sus armas, se van a quedar con espectres y en manos de Forsyth, vamos a ir con una sheriff. A ver qué pasa con esas espectres que eligen cada uno de estos equipos, utiliza ahí la granada para ver si puede estudiar algunos, bien los humos en ventana, da poquitito van estudiando cómo poder ingresar al site de TV, por ahora les viene resultando a favor, pero todavía sigue siendo un 5 vs 5, mientras que el tiempo se va cortando, un minuto 18 segundos para que esa spike se pueda colocar en uno de los sites que están estudiando de qué manera poder ingresar, atención, lindo disparo en la cabeza, el rendezvous para tepearse rapidito y no que no haya ningún problema, lindo disparo del que hacía Mirada Ninja, que viene teniendo un buen resultado en lo que va ante estas partidas, está muy fino con ese close air, muy bien utilizado, buen game 6, prepara ahí las cegadoras, los cegas, va a confirmar la kill, pero se te pega justito, qué velocidad, qué bien, qué buen aim que tienen estos equipos, mientras que Jotinha va a tratar de acercarse, cuidado que es estuneado, dentro del manto sombrío tratando de intentar sorprender y sorprender al de la spike, pero no a un omen que estaba atento haciendo el refrag, es omen contra los 4 defensores, puede ser el primer punto para Levi Atani, efectivamente se hacen acreedor de eso, 2 a 1 se pone el marcador, partida intensa, la que tuvimos, Crono. Sí, y ojo con esta ronda, ¿no? Porque una ronda que ya tenía un pacing muchísimo más tranquilo, iban ahí momento a momento, lo supieron esperar, empezaron las rotaciones, jugaron muy bien al retake, la escuadra del Leviathan, y cuando ya tenés el armamento completo, es otro cantar, la historia cambia. Ahora sí, los chicos de Oxen, ahora creo que va a ser la primera ronda, ni más ni menos que la cuarta, donde se van a enfrentar con el 100% del armamento. Exacto. Igualdad de condaciones. Exacto. Primer ronda con igualdad de condiciones, justo me lo sacaba desde la lengua, lo estaba para decir. Kibari que intentaba conectar esa primera, pero mirá, Drenza, del otro lado, adelantaba, y acá Neon no erra. 2 por 0 favorable para la academia de Leviathan. Búsqueda de información con ese boom bot que no terminaba llegando a cumplir su cometido en demasía, porque sí sabía de que tenía presencia por esa parte del mapa y que el site elegió. Al final va a ser el de A. 2 por 0, 2 por 1. Herde se defendía por ahí. Es un 3 versus 2 para la definición de la ronda. Se acaba de colocar la Spike y Rango de Jotinha para que pueda teletransportarse sin ningún tipo de problemas. Mikey pasa para el otro lado. Skyper lo termina llevando del otro lado de la vida. La muerte directamente. Y es un 1 versus 3 todo en manos de Force. Defiende contra el primero, no podía contra el segundo. Skyper, sólido de nuevo con el AD, sin la necesidad de que se gasten la Flash. Y esto me parece un dato no menor crono, porque en el site de ALAS podés tirar por arriba y eso es muy fácil de hacer y prácticamente asegura que estén todos cegados. Sí. Pasa que ya había usado el cuchillo, había sacado la información, los había encontrado, sabía dónde estaban. No dónde estaban en realidad, pero sí que estaba dentro del site. Entonces, más o menos, ya con el Gamesens terminás descubriendo para dónde puede llegar a estar. Un tour de Force que conectaba muy bueno, pero que solamente conectaba un tiro, si mal no recuerdo. Muy bien jugado por parte de lo que es la escuadra de Leviathan. 2 a 2, quinta ronda. Entonces, vamos a ver entonces a la escuadra de Oxen, que va a estar en ronda económica. Dos Sheriff, una Classic, dos Spectres y uno descontado. Y el lío que se arma sobre el sector del medio. Mientras que Kivari está silenciada. No puedo, no puedo utilizar, por supuesto, su habilidad. Ese punto cero se hace notar. Herde confirma un aquíl con la banda. El bien por Force, utiliza el refrag. A su favor, confirmando ese aquíl, pero cuidado cómo está Cayo, también atento. Cuidadito, cuidadito. Y sí, no queda más nadie. 3 a 2, los defensores se quedan con este punto. Arrancaron complicados, pero ahora tienen la ronda a su favor. Uno por encima de Oxen. Ronda rápida, ronda económica. No quedaba otra para la escuadra de Oxen. Intentaron irrumpir en el site de la manera más violenta que pudieron. Así que no les terminaba saliendo efectivo, pero sirve. Es lo que va. Ahora sí, ojo con esto, porque Mirada Ninja va a tener la mirada puesta a través de una Operator. Dato no menor para esta ronda. Neon busca la información agresivamente por larga de A. Le cae una paloma para cegar. No cumple ese efecto, pero sí empujó un poco para atrás la posición del defensor de Leviathan y lo fuerza a intentar hacer esto. Encontrar a sus rivales, pero por otro lado, y mediante la búsqueda de información, se hace la inversión de recursos. Y ahí es donde está terminando de sacar la ventaja Leviathan. No están necesitando siempre de las habilidades para poder encontrarse con una kill. Y es clave de que los equipos puedan economizar, que puedan valorizar incluso hasta ese punto. En la kill de preparación, en la kill antes de la ejecución de los rivales, en una ronda que dicho sea de paso, tomó una actitud completamente diferente el equipo de Oxen. Mucho más pasiva, esperando que su rival dé el primer paso y respondiendo con habilidades y definitivas. Jotinha tiene que ir para adelante presionando por corta. Lo va a acompañar Kiori o no. Se terminan tirando para atrás un poco. Esperan a que lleguen las habilidades de sus compañeros. Y en estos últimos 30 segundos de la ronda se va a definir si se empata o si nos vamos con dos más para el equipo de Leviathan. Jotinha va en camino al 3 a 3 con el 5 versus 4 de esa primer kill que llega de manera excelente. No le sacaron ni un solo punto de vida. Erde los va a cegar. Quiere tomar control rápidamente. Doble flash por esto. Muy buena. El doble iniciador. Doble kill para los chicos de Oxen. Pero Mikey terminaba controlando con su vandal. Uno versus uno. Chamber versus Chamber. No. Uno versus dos. Chamber versus Chamber. Y omen. El regalito que le quedaba finalmente a mirada ninja con el uno versus uno. Paro en la cabeza que impacta excelentemente. Prefire para la izquierda. No es bueno. Tampoco el de la derecha no llegaba a apretar ese gatillo. Y era el que se llevaba la victoria para el 3 a 3. Vigenete igualmente para la escuadra de Leviathan. Y no hay que tener en cuenta que acaban de perder un operator. Ojo con esto. Se va a ver reflejado un poco en la economía. Que ni tanto, ¿eh? Porque tenían varias compras. Van a volver a comprarse la. Van a volver a comprar. Mirada ninja nuevamente. Al no contar con ese tour de force va a tener un operator para poder desplazarse. Van todos al 100% del equipamiento. Salvo Kibari. Me parece que va a optar por una sheriff. No le da. Vemos ahí omen que intentó sacar un poco de información y guarda que las habilidades empiezan a desplegar a lo largo del mapa. Y el mapa también comienzan a rotar. Querían ingresar por medio de B pero aparentemente están tratando de hacer la rotación hacia C. Donde los defensores están haciendo la clásica. Dos en el side de B. Dos en el side de A. Uno cubriendo medio. Buscando información. Mientras que Mike espera. Utiliza ahí su flash. Pero él es estuneado y con una moda buena micro. Cuidadito que le hace daño también con bridge. Atención. Lindo disparo en la cabeza. Ya tiene su ulti neon. Quiere ver si puede confirmar kills. Ahí marcan. Efectivamente poder plantar esa bomba. El sector DC es uno de los más seleccionados tal en la partida anterior como en esta. Aparentemente. Cuidadito que tienen que defender. Ahora tienen que tratar de evitar que esa spike explote. Buena flash. Ahora que termina flasheando a él y a su compañero. Cuidadito que tal vez los nervios están resultando en contra del equipo defensor. En este momento es un 4 contra 3. Cuidadito con ese cuello de botella también porque es la única manera que tienen para ingresar al side de C. Y puede ser en su contra. Quedan dos solamente atacantes. Contra una vez más. Un KO que lo dejan muy solito. Muy solito. Va a ser el fake de Fuse. A ver si se le vienen. Si se le asoman. Ya no le va a dar el tiempo. Lamentablemente se la juega. No va a salvar. Quiere llevarse algún exit frag que no lo puede lograr. Lamentablemente para los defensores esto se pone 4 a 3 a favor de los atacantes. Qué complicada, ¿no? Pero me gusta el ritmo que está tomando. Está un poco más pareja esta partida. Estamos teniendo no solamente buenos ataques sino muy buenas defensas. Y no solo que se terminaba quedando dentro del side. Se termina cayendo con la explosión del spike y eso le va a terminar costando. No logró acomodarse. No logró escaparse. Fíjense ahora que los chicos de Leviathan van a ir por una ronda completamente económica. Así que vamos a ver si juegan un poco más agresivos. Lo vimos en la segunda ronda. Intentaron jugar prácticamente al comerlos, ¿no? Para intentar meterse de manera de lleno dentro de lo que era la parte atacante. No les terminaba saliendo. Terminaban todos cayendo. Pero ahora calladitos me parece. Están todos agazapados en lo que es el sector de A. Mucha paciencia, mucha tranquilidad por parte de los toros. Me los esperaba un poquito más agresivos pero ya lo decías vos, Crono. O sea, vienen jugando muy bien y agresivamente el equipo de Leviathan. Es completamente lógico que ahora le tenga un poco más de respeto, Oxen. Porque más allá del respeto también puede ser anticipación. El esperar a que el rival sea el que va a buscar esa info te lleva a una situación de apuesta donde al menos un mínimo potencial ya tenés a tu favor. Y acá está un side completamente liberado. El segundo tiene un poquito de presencia que es el de B. Pero el que estaba liberado era el de C. Donde en la pantalla veíamos cómo se plantaba el spike. Y la situación todavía sigue en un total empate. Ningún agente ha caído. Ni mucho menos ninguna gente ha sufrido daño hasta ahora en la ronda. Una apuesta justo cuando hablábamos de eso que no le salía bien de primeras al equipo de Leviathan que ahora tiene la responsabilidad del Richter. Caivari que va a jugar bien, bien de cerquita. Todavía puede separar al side pero desde arriba va a estar un poquito más complicado. Mirá, la ninja quedaba completamente blanco. Doble triple kill para la gente de Oxen. Pinces ha sido el cargo de la última. Fuerza y Jotinha la combinación. Excelente para que sea un ace de equipo. Una kill para cada uno de los chicos de Oxen. Holdeando ese spike hasta el último segundo de manera excelente. La repartieron como caramelitos. Te diría las bajas. Pero igualmente mirá, la ninja que se terminaba cobrando justamente una de las bajas. Que esto también te va a terminar subiendo en lo que eran los puntos de la definitiva. Es un puntito más, ni más ni menos. Es un Chambers. La definitiva sirve. Es un arma más. Hay que tener en cuenta que el Tour de Force justamente te sirve. Es muchísimo. Es un sniper. El posicionamiento del Chambers también te lo permite. Así que vamos a ver una ronda que era económica para la escuela de Leviathan. No había mucho que pudieran hacer. Creo que lo intentaron todo. O por lo menos mayormente lo hicieron. Pero bueno, hay que ver qué es lo que terminan resolviendo. Cómo contesta ahora cuando tenga las compras al 100%. Exacto. Cuando tengan las compras va a ser un juego completamente distinto. Tengo ganas de que ya venga la segunda mitad para saber si Leviathan le va a tener tanto respeto a Oxen como los toros a ellos. Sí, viene parejo. Los dos equipos están demostrando agresividad. Al principio defendían divididos entre los 3 sites. Después decidieron defender en A. No les salió bien. Dejaron el site de C libre. Y por supuesto los atacantes sacaron provecho de eso. Me parece interesante lo que está pasando. Sobre todo estoy ansioso de ver cuando pasen los que están atacando a la defensa. Los que están defendiendo al ataque. Porque realmente es muy parecido. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso, Khan. Es un juego muy interesante al que están presentando ambos. Y no vemos una identidad muy definida. Los vemos con la capacidad de hacer las dos cosas a los dos equipos. Hablamos de jugar tanto pasiva como muy agresivamente. Y hablando de una agresividad muy grande, miramos a Mirada Ninja, que ya tomó posición y posesión de todo el sector en la previa DC. Se esconde intentando de que no lo encuentren, pero no quiere dejar nada sembrado a la duda ni a la suerte. Elimina directamente el lobo Kyivari. Protagoniza la primer kill contra Neon con su Neon. Herde se defiende. Ahora en 4 vs 4 es una realidad para esta novena ronda de vital importancia para la ventaja y también para el empate. Tapeo por parte de Herde. Mucha, mucha, mucha tranquilidad. Vuelve a piquear. Otra kill de Herde. Defiende de cerca. Herde, estás haciendo una locura triple kill que se transforma en un cuadra en total aporte inconmensurable de la Sky en esta ronda. Para que todo quede en manos de Benz, que al menos tiene su definitiva disponible junto a la Granada. Veremos si la utiliza o no. Aprovecha el espacio que le dejaba el Key o rival para avanzar. Pero solo llega hasta la mira de Mikey Tapp. 5-4. Victoria de los defensores. ¡Qué locura! Lo que terminaba Serenden, ¿no? Con esa Sky en sus manos. Ahora sí va a tener su definitiva disponible. Perdón, pero a mí me gusta decirle las lechugas. Parecen lechugas voladoras. La definitiva de Sky es sin duda lechugas voladoras. Pero era así. Lo veíamos cómo terminaba conectando el One Tap. Cómo tradiaba. Iba a terminar cayendo porque obviamente lo iban a terminar tradiando a él también. Pero realmente muy buena ronda para lo que terminaba siendo la escuadra de Leviathan con Isa Sky. Que estaba completa y absolutamente on fire. Ahora sí, Reset. Nueva ronda. Y vamos a ver qué propone Oxen. El primer 4K que llega en la fecha de hoy. Pero atención que esta partida arranca agresiva. Esta ronda lo vemos ahí a un Neon tratando de buscar la información. Curiando a su compañero. Pero él es el duelista. Veremos si puede ingresar al side. Mucho rebotijo sobre la zona de B. Sí, alejado. Lurqueando. Lurqueando bastante alejado de sus compañeros. Mirá, Danilla. Tuvimos muchas veces su nombre a la hora de confirmar kills. Atención que cayó. Lamentablemente la marca registrada del equipo rival. Bien, bien. Fantástico por ese wallband de Force. Force también que tiene dos kills y quiere más. Cuatro contra tres. Capacidad numérica a favor de los atacantes. Los defensores tienen cubierto el punto medio. Pero cuidadito con el side de A que está bastante libre. Pero se los ve muchos en C. Veremos si pueden sacar provecho una vez más de poder plantar la spike en uno de los sectores que los resultaron a su favor a la hora de poder conseguir puntos. Están los tres por larga de C. A ver si van a ingresar o no. Ahí va a utilizar ahí. A ver si los puede flashear. Pero no, es estuñado por la habilidad que tiene el buen Bridge. Mientras que Benzi también tiene su ulti. Veremos si la puede utilizar en un punto que puede ser fundamental para sacar un poco más de diferencia para los atacantes. Tienen 20 segundos para tomar una decisión. Tal vez la rotación ya sea un poco tarde. Ya estamos acá y acá vamos a tener que plantar. Cuidadito, va llegando, chisteando. Pero como lo escuchó, como lo llevó atento. Jotinha, por supuesto, confirmando la kill fundamental para él. Es un 4 contra 2. Los defensores la tienen difícil. No llega ya a plantar la bomba. No llega. Se van a acabar los segundos. Si llegó Justito, no. No llegó. Victoria para los defensores. 5 a 5. Algunas kills más. Por supuesto, 200 créditos que vienen bien. Empate parcial en lo que va de la ronda. 5 a 5. Se ponen las cosas. Pero hay que destacar la rotación de Jotinha. Cómo entra, ¿no? Por parte de ese conector de B a A. Entra completamente por atrás. Empiezan a dar las vueltas en las cajas. Estaban jugando las escondidas. Y no solo la rotación de Jotinha, sino el detalle de que les cae. De que Herde rote para atrás. Teniendo mucha presión. Caminando. Si no hubiese caminado, se hubiesen escuchado. Es verdad. Es verdad. No se escuchaban. Pero guarda que arranca súper on fire esta ronda. Mucha agresividad y un boombox que ya no está más. Kyivari mostrando de nuevo un poquito de presencia de la Phantom. Herde que no se conforma. Busca la kill. Encuentra una doble. Quiere llevarse la tercera. Escapa. Excelente. 27 de vida. Negoción para el equipo de Leviathan. Que está on fire en esta partida ante un rival bastante complicado. Bastante aguerrido como es el equipo de Oxen. Y muy inteligente. No esperaba de que los equipos estén tan conscientes de la tendencia de los rivales desde tan temprano. Pero sí, estamos en la fase del mejor de uno. Estamos en el round robin donde van a jugar los dos grupos entre todos. Así que es lógico de que se ponga toda la carne en el asador desde la primera partida. O verdura. Depende de lo que prefieran. 5 versus 5 en cantidad de rondas. Y el 5 versus 3 que se quiebra cuando Neon consigue la kill. Skypers se queda a un solo paso del flawless. Pero es un rondón de todos modos. 6 a 5. 6 a 5. Excelente. Ronda para Leviathan. Y no obstante, esta no es la última ronda, sino que habían gastado prácticamente todo. Creo que esta ronda, antes del cambio, la escuadra de Oxen va a tener que hacerlo de manera económica o 100% forzada a lo que dé. Porque justamente eso, fíjate. Ah, no, mirá, le llegan a dar los créditos. Le llegan a dar los créditos. Hicieron justo, justo para que le dieran los créditos para esta última ronda. Mirá da Ninja, que va a tener un operator en sus manos porque ya había forzado del Tour de Force. Así que va a jugar con el Sniper. Qué buena salida la de Erde, después de confirmar esas dos kills que ha dado muy bajo de vida. Espectacular como está jugando. Está endemoniado hoy. Es el que tiene más frag de su equipo. Mientras que va intentando ingresar Neon. No pudo utilizar su ulti. Qué lástima, qué desperdicio. Quedan solamente dos atacantes de pie. Puede ser que la defensa la haga sencilla. Queda Omen contra 3. A ver qué es lo que puede hacer Omen. Una kill se pudo llevar con su vándal. Mientras que Mirada Ninja va a tratar de acechar. Omen recibe la información de su compañero que lo encontró de frente. Y por las espaldas aparece Caio. Es Kuyper una vez más confirmando esas dos K. Siete a cinco se pone el marcador. Los defensores ahora pasan a ser atacantes. Y esto es lo que queríamos ver. Sí, efectivamente. El cambio de lado. Y ahora le toca a Leviathan hacer la ofensiva. Hacer el ataque. A ir a remeter con todo. Y nuevamente te diría, hay que ver si no es o no el Némesis. ¿Por qué? La ronda de Pistols no le fue muy bien. Pero te comento que tenemos ahí a justamente, si querés, descargarte lo que es cuenta DNI. Tenés que tener entre 13 y 17 años. Es completamente gratuito. No tenés que tener cuenta bancaria. Nada, 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 nada. Billetera virtual para que puedas acceder. Y ahora sí, cambio de lado. Giro. Uf. Leviathan atacando. ¿Qué mitad se nos viene, Crono? Ronda de Pistols. ¿Qué mitad? Vemos unas Ghosts por ahí. Alguna que otra Classic. Dos Ghosts, una Classic, una Frenzy. Ok. Poco de todo. Se está viendo mucho más la Frenzy de lo que esperaba. Sobre todo en esta partida. Así que me gusta, me gusta esa variación. Me gusta cómo ya terminó de ingresar al site la gente de Leviathan. Poniendo toda la presión en los hombros del equipo de Oxen. Que comienza de la mano de Jotinha con el pie derecho para el retake. Solo eliminan a uno. El Skypers, el Kayo, el Robot. Ya no está en la ronda. Jotinha, clava, mírala. El ángulo finito, finito. Le clavaba la mirada a Ninja para la siguiente ronda. No va a poder jugar en esta caseta. Jota que conecta. Cae varios en lo propio contra R. No están pudiendo defender la Spike. Se la estaban desactivando. Terminaban soltando a uno versus cinco para Neon. Que no puede hacer absolutamente nada. Flowless Victory en el retake. Repito, Flowless Victory en el retake. Para Oxen. De Pistols. Terrible. Porque Pistols puede pasar cualquier cosa. Pero era un poco lo que decíamos, ¿no? La ronda de Pistols donde lo hemos visto a Oxen jugar mucho más sólido, mucho más formidable. Capaz se le costaba un poco a Leviathan. Sí, tení, sentí que Leviathan al comienzo de la partida necesitó relajarse. Lo terminó haciendo y lo terminó siendo excelente. Pero cómo terminaba conectando Jotinha con ese cazador de cabezas. Prácticamente atravesando lo que era el marco de la puerta. Y ahora tenemos a Am Noxen que viene con una ronda forzada. Muchísimas espectres que van a tener. Porque pueden, obviamente, terminar de ganar la Pistols. Y ahora sí, la defensa va a ser un poquito más formidable. Bien por Oxen que viene de ganar un impecable, bien posicionado, KZJ, buenas kills. Ya acumulan tres en total. Quedan tan solo dos de los atacantes. Un Leviathan que salió muy agresivo en la primera ronda atacante. Y que ahora aparentemente quisieron hacer lo mismo. Pero se encontraron con una defensa sólida en representación de Oxen. Cubriendo por las ventanas. Uno ingresando. Disparando con el lamentablemente cazador de cabezas. Que no pudo impactar. Forz y Oxen confirman las kills. Qué rapidito lograron el empate. Algo más o menos así no veíamos venir. 7 a 7 ahí es el marcador muy parejo entre Leviathan y Oxen. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque hay tantos disparos en el piso. No hay que disparar en el piso, pero tantos. Tantos. Bueno, porque ya está en el cargador. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, ahora sí tenemos una ronda donde la escuadra de Leviathan puede comprar. Está con el armamento completo. Los chicos de Oxen van a quedarse con esas espectres que ya tenían en sus manos. Justamente una ronda que va a estar un poquito más a favor de lo que es la escuadra de Leviathan. Que sabemos que las rondas económicas y la ronda de pistol le costaban bastante. Así que este puede llegar a ser otro cantar. Se arrancan fuertes, como recién. Fuerte mirada ninja. Linda kill contra la neon rival. Ford se va por el mismo camino. Doble del chamber. Ojo, porque se pone cuesta arriba. Esto. Erde venía bastante tenso, pero no más que Jotiña, que muy mentirosamente conectaba ese headshot exactamente entre los ojos de la escuadra de rival. Y vemos un ritmo parecido al de la primera mitad con leves diferencias. La primera mitad tenía mucho tiempo esperando un rival al otro sin mucha kill. Y ahora estamos viendo mucho tiempo esperando un rival al otro después de que se haga una o dos kills. Dándonos a entender de que sí, Jaben es un mapa muy profundo para controlar territorialmente. Sí, aparte que generalmente después de una baja tan grande, rugeas. Ahora sí, irrumpen en A. Vamos para el side A, dicen los chicos de Leviathan. Jotiña se defiende contra mirada ninja, pero no escapa la mira de Mike Topp. Para quedar en el 3 versus 2 con la spike colocada. Neon Boom Bot para la base defensora. Fuerza que disparen esas phantoms que canten su posición. Pero hay muchas utilidades por parte del Omen, por parte de Cazeta Jota. Benzi con el stun, Benzi con la flash, Benzi con el peak, Benzi completamente muerto. Cazeta Jota se defiende 1 versus 2 para el 2 versus 0. 8 a 7, victoria parcial de la gente de Leviathan. Sí, efectivamente. Terminaban cobrándose alguna que otra baja, pero muy bien jugado. Una partida, una ronda bastante lenta que tuvo su tiempo, tuvo su momento. Atacamos por un lado, sacamos unas bajas, rotamos. Muy bien pesado, muy buena táctica por parte de lo que es la escuadra de Leviathan. Que ahora sí se termina acomodando. Y cuando decíamos, cuando tiene compra al 100% Leviathan, es otro cantar, es otra historia, es otra cosa. Pero no van a estar al 100%, vamos a ver alguna que otra espectres. Así que fíjense que mucha agresividad en A. Mucha agresividad, atención, que ahí la carcasa de pintura reinaba haciendo daño por parte de Neon, eliminando a Force, un jugador que viene bastante fuerte, utilizando a su agente Sky. Lo tenemos aquí, vale, haciendo de la D. A ver si puede encontrar algún rival que intente ingresar por ese sector. Ya le ponen un humo, lo cual se va a venir, que puede ya haber alguien. Así que puede ser una buena hora para hacer una rotación. Los 5 atacantes están de pie, los 2 en 3, perdieron a 1. Y atención, que ahora se pone parejo en un 4 vs 4. KZJ desenfundaba su arma, ponía una buena bala, eliminaba a uno de los rivales. 8 a 7 a favor de los atacantes. Cuidado con Leviathan, con ese pick lamentablemente. Erró el disparo. Prepara su rendezvous, prepara su TP. Sabe que se vienen los problemas en cualquier momento. Veremos si lo puede resolver mientras que Neon va acercándose sigilosamente. Qué lindo disparo en la cabeza, Jotinha tampoco se queda atrás. Jotinha con esas 2K, está muy fino Jotinha. Lo van a flashear, pero de todas maneras se le da unos pasitos para atrás. Siempre hay que tener cuidado con ese cielo que alguien puede llegar a sorprender. 3 para 2, los atacantes que ya pudieron colocar la spike. Prepara la flasheadora. Nosotros tenemos a Caio esperando, pero va a ser sorprendido. Y él es estuñado primero con un... Ay, qué lindo disparo Jotinha, lo encontró. 3 asesinatos en total para él. Ay, la que hizo Skyper. Qué maravilla, pero aparece KZJ cuando tenía que apanecer. Y se va a llegar al empate en 8 por 8. De las partidas que vimos hasta este momento de las más parejas. Tanto jugando de atacante como defensores. Ambos equipos, bien por los dos. Excelente ronda para lo que era la escuadra de Doxen. Y te diría que fue la ronda de Jotinha. Porque lo que terminaba jugando este muchacho era increíble. Fíjate lo que terminaba conectando, no solamente con la cazadora de cabezas. Piqueaba justamente una operator y terminaba conectándola justamente desde el conector para lo que era A. Pero una respuesta bastante buena también por parte de Leviathan. Pero una ronda que se queda del lado celeste, del lado de la defensa. 8 a 8 al marcador. Y ronda económica para Leviathan. Ojo con esta ronda que es completamente clave. Necesita encontrar una forma de frenar a Jotinha el equipo de Leviathan. Está haciendo mucho daño en muy bajo costo. Y aparte se está moviendo por todas partes del mapa. Ya estaba defendiendo en este site. Se conectaba la primera baja a Benzi. Aparece caseta Jota por dos con esa doble kill. Una contra Skypers. La última contra Neon. Pero defiende Miradanin ya su honor. Y esta ronda para que en el 4 versus 2 todavía tengan, aunque sea un poco de posibilidades. Bastantes recursos que todavía restan para ambos. Hay stuns, hay flash, hay de todo para seguir completando esta ronda. Y esta ronda va a significar un quiebre económico para uno de los dos. O directamente un quiebre en la ventaja. Porque si estamos 8 a 8, sí o sí, uno va a quedar 9 a 8. En la siguiente ronda se van a ver muchas más definitivas que ahora. Casi todas. Así que a tener cuidado con esta. Que es la antesala a una ronda importantísima. Bensi prepara ese terremoto, prepara el stun, afecta a dos. La cegadora que es muy buena contra Jotinha que se defiende Miradanin ya. ¡Uno, dos, tres! Para Miradanin ya. Es la cuarta en la ronda que del 1 versus 1 lo acaba de ver. Cuatro de vida nada más el pixel. Que no le da la kill. Sí, se la va a force. Los toros desactivan este spike y se van con la mirada en alto para el 9 a 8 del resultado parcial. ¡Qué rondón, Trono! ¡Qué rondón! ¡Qué locura lo que terminaba haciendo ese Chambers! Prácticamente switcheaba entre el Tour de Force, el Cazador de Cabezas y terminaba conectando casi todo. Casi todo. D&T lo decían ahí en el chat. Realmente increíble lo que terminaba logrando Leviathan en lo que era esta ronda. que la terminan perdiendo pero que se van con la frente en alto. Completamente, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien! ¡Qué velocidad para decidir Miradanin ya estuvo cerquita, eh! A cuatro de vida cerca de dar el último disparo y hacer una ronda histórica para lo que va de la partida de más interesante donde los defensores anteponen 9 a 8. ¡Qué nivel que estamos teniendo! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo juegan estos muchachitos, Crono? Pausa. Mejor, ¿eh? Mejor, mejor. Por favor, por favor y gracias, ¿no? Después de esa ronda, sí, claramente creo que todos necesitábamos una pausa porque lo que terminaba sucediendo era una locura, ¿no? Excelente jugada por parte de la escuadra de Leviathan que también le recordamos a todos los que vienen al chat, todos los que están sumándose ahora que Leviathan es la Academy, la que está jugando, no es la... El roster principal. El roster titular, exactamente. Justamente no se le daban por un tema de horarios, por estar justamente en otros torneos oficiales. Entonces decidieron inscribirse con la Academy y los chicos están demostrando que saben llevar el nombre de la camiseta. Bueno, nos dejaste ahí picando un dato que podemos decir de la siguiente fecha. El día de hoy estamos saliendo el día jueves y la semana que viene todos sabemos que el día jueves tenemos una cita y tenemos un compromiso en Costa Salguero. Sí, pero eso significa que nosotros vamos a jugar nuestro torneo el día miércoles. Así que un día antes, dentro de seis días, nos vamos a volver a ver las caras acá desde los estudios de X-Game Pro para poder seguir viviendo más de esta TLF Series Cup, cuenta de Ney. Exactamente. Pero bueno, también recordarles que, bueno, estamos jugando, vemos jugar a la Academia acá, después vemos jugar a la escuadra titular y va a haber valorar para toda la semana, realmente. Sí. Así que, pero bueno, volviendo un poco a esta partida, una partida que viene realmente muy, pero muy interesante, muy peleada por parte de ambas escuadras y que a veces se da con este tipo de jugadas. Que vos ves que tenés un Leviatán que se levanta del absolutamente nada. Tenían una desventaja completa y absoluta de números en cuestiones de jugadores. Pero bueno, ahí me están informando que ya volvemos a las cámaras mientras se termina de resolver esta pausa técnica que tenemos con los chicos. Me encuentran acá, sentada, porque yo me acomodo, vieron, durante las partidas. Pero que bueno, interesante. Terminaban muy peleadas, jugadas puntuales que destacaban, pero que todavía siento que los chicos no terminan de encontrar ese ritmo en la partida. No, todavía se nota que buscan identificar cuál es el momento donde ese ataque realmente sea contundente, porque eso es lo peligroso y en lo que tenés que balancear del haven. Que como tenés muchas opciones, como tenés muchos sides, la rotación no siempre es fácil de hacer porque como vos tenés caminos para ingresar a diferentes partes del mapa, también lo tiene tu rival para adelantarte y terminar cortándote esas rotaciones. Entonces, el balance es muy difícil de hacer en un primer momento, pero estamos viendo un encuentro terrible, Can. Terrible, sí, terrible. Con individualidades, con jugadas de manera grupal. Un mirada ninja que viene alucinante con esos disparos. NT, dicen ahí en el chat, por supuesto, cómo nos lo van a felicitar al chileno. Arrancamos, nos metemos entonces con una nueva ronda. A ver quién se va a hacer de este punto. En el sector de medio, lo tenemos a Neon, que fue, cuidadito ahí con el cuchillo de Caio. No va a poder utilizar sus habilidades, pero ya ese tiempo se terminó. Skyper ahí colocando la bomba, ¿verdad? A ver qué va a suceder entonces. La spike que ya fue colocada. Siguen siendo cinco mejores para ambos equipos. Neon utiliza, por supuesto, ahí su tigre de esta maya que terminaba por marcar a Omen y que ya rápidamente mirada ninja dice, gracias por la data, lo confirmo. Y es una kill más para mi equipo. Neon también confirma otro asesinato. Es un cuatro para tres, ahora es un cuatro para dos. Porque Mikey Tapp viene muy fino también. Y desde arriba hacia abajo se va iluminado Force en manos de Neon. Esa race. Y una vez más, Skyper destacándose en la kill de la más importante para que su equipo se quede con este punto. Empate por ahora entre Leviathan y Oxen. Prendísimas. Las escuadras 9 a 9 que se pone la escuadra de Leviathan y que termina irrumpiendo el site de manera muy agresiva. Fíjense la velocidad con la que abren el site. Entran, plantan, se reposicionan, esperan el retake y se dan con las bajas. Ahora sí, la escuadra de Oxen que va a tener que jugar una ronda económica. Alguna que otra forzada ahí por parte de KZJ con una espectre. Pero el resto solo pistols. Ojo que hay cinco definitivas disponibles. Y una ya se acaba de utilizar. Es la de la Neon que va a presionar y a liderar el ataque Neon. El jugador ya abriendo las puertas del sitio DC. Plantándole Spike, si no vi mal, en alguna posición un poquito más difícil de hacer ese retake tranquilo. Y no se separa, no va nadie para larga. Recién ahora Skypers va tomando ese camino. Tigreta Maya que va para encontrar la info. Mike Itap que conecta la kill. RSA la segunda. La tercera de Leviathan es de Mike Itap también. Va a buscar una más. Y en el proceso de encontrar esa cuarta kill, se llevan la ronda directamente. 10 a 9. Agarró ritmo Leviathan ahora. Ahora sí, agarraron ritmo. Empezaron, se están subiendo a la levia, neta. Porque realmente vuelven a irrumpir en el site. Lo vuelven a tomar de manera muy agresiva. No dan espacio para el retake. No dan espacio para que se reposicione la escuadra de Oxen. 10 a 9. Ojo con esto porque se empieza a ampliar la diferencia y se empieza a achicar el margen de error. Exactamente, gracias. Gracias, Giro. ¿Qué harías sin ti? Se empieza a achicar el margen de error que la escuadra de Oxen puede llegar a cometer. Y ahora sí, la agresividad no cesa. KZJ cuidando el perímetro, esperando a ver si le vienen por la derecha, por la izquierda, brindando la información a sus compañeros Jotinha, que se destacó por varias kills. Mientras que los buscadores tratan de buscar a ver hacia dónde están escondidos los rivales sobre el site B. Aparentemente está limpio. Plantá, plantá la bomba. Es justamente el Sky, de manos de Skyper, es el que planta esa spike. A ver si pueden quedarse con un nuevo punto. 10 a 9. Mientras que, lamentablemente, va a tener que evitar ir de frente porque esos disparos ya le comentaban a Bizarra, Neon, que hacia dónde iba hay muchos, muchos contrarios. Mientras que espera por puertas. Qué bien detrás de madera. Bien por esa. Ay, qué bien. Atraviesa la madera y atraviesa el cráneo del rival. Lo que está jugando Skyper es una partida magnífica. La que está teniendo él tan solo a 34 de vida, pero defendiendo el perímetro. Son los cinco atacantes contra una solita. Sky solita, solísima, tratando de cuidar por lo menos la economía para la próxima partida. Me parecía el mensaje ahí. Disculpa que te interrumpa, querido Khan. se había desconectado. Force tiene un par de problemas de conectividad, aparentemente, y en el medio de la ronda no se podía tirar la pausa técnica, así que sencillamente tuvo que guardar. Sí. Sí, bueno, se vio forzado a guardar, así que... Bueno, sí, igual también sirve guardar justamente después de que no podés hacer nada cuando tenés una diferencia de números tan grande con respecto en cuestión de cantidad de compañeros vivos y muertos, ¿no? Así que, bueno, los chicos ahora de Oxen están bastante complicados, los vamos a ver forzar varias armas, vamos a ver unas Bulldog por ahí también, mientras que Leviathan está un poquito más cómodo. 11-9 el marcador, se le abren las barreras y ahora sí arranca la gracia. A veces me miran con cara fea la Bulldog, pero es un arma hermosa y en mapas que te permiten tener un contacto directo con tus enemigos a larga distancia, sirve mucho la Bulldog porque el impacto de daño es regular desde los ceros hasta los 50 metros, entonces hay mucho espacio. Caseta J acaba de ser cantado, pero ciega todos sus enemigos cuando intentaban avanzar por larga, para eso llega también la rotura sísmica, llega Jotiña con la agresividad, lo deja pasar, erra, y cada una de las balas del cazador de cabezas de cazador terminaba quedando poco, claro, tuvo mucho hambre ese cazador finalmente. Force conectaba contra su contraparte contra el jugador verde y lograba robarle la banda al que terminaba quedando en el piso, así que kill importante, fake contra fake se llama esto. Primero se asoman para el site DC y se vuelven para el DEA cuando termina de comprometerse con la rotación el equipo de Oxen, ahí es donde el spike pasa hacia el sitio definitivo que es el DC. Neon conecta contra Skybury, Skypers tomando un poco de control sobre el sector de dobles Cazeta J tenía una tarea muy complicada que era holdear la posición de Mikey Tapp se defiende excelente Bensi alarga distancia con la Bulldog la hace valer Force también conecta 2 vs 2 mirada ninja con el operator va a ser clave bala hermosa que shutea contra Force mirada ninja lo deja Skypers con el 2 vs 1 la posición más cerca del site y mirada ninja que no erra en el repick 12 a 9 match point match point para la escuela de Lea que terminan teniendo una entrada en el site DC espectacular wow a ver pasaron un montón de cosas en esta partida esa cazadora de cabezas que le agarraba un poquito de ansiedad a nuestro querido Jodinia que no terminaba de conectar pasan los dos los agarra de espaldas le agarra todo y termina cayendo pero igualmente terminan haciendo una buena ronda no fue para nada mala por parte de la escuadra de Oxen porque se cobran un montón de vidas por parte de lo que es la escuadra de Lea el problema es que ya estamos en match point 12 a 9 para los chicos de Lea y parece que están buscando la baja efectivamente la Levia Neta puso quinta a fondo quieren terminar se quieren quedar con estos tres puntos al igual que sus archirrivales los mejores que tiene nuestra región sur ya Cruco sus jugadores femeninas ganó Levia Tam no se quiere quedar atrás Levia Tean y Cruco se pueden llegar a encontrar en la Playoff así que atenta toda la gente fanática en la transmisión y muchísimas gracias por acompañarnos tanto en el canal de YouTube como en el canal de Twitch acá lo tenemos a Mike tratando de defender el site DC mientras aparentemente los atacantes están esperando que los defensores se le vengan encima una estrategia un poco más tranquila la de los atacantes mientras que los defensores están cubriendo el site B uno queda un poco alejado está lurkeando tratando de buscar información para brindársela a sus compañeros es un punto fundamental para que Levia Tam se termine por quedar con estos tres puntos que pueden ser fundamentales a la hora de los Playoffs después de estar enfrentándose contra el peor del equipo contrario mirada a Nisha junto a su compañero ahí pequea un nuevo arma Jotita esperando holdeando acercándose shifteando caminando tratando de evitar hacer el ruido mientras que los atacantes el reloj es un factor que les empieza a jugar en contra tienen 24 segundos para plantar esa spike los atacantes están tan solo una ronda de ganar mientras que los defensores son los de Oxen por supuesto es un equipo que no podés relajarte porque es un equipo que le mete mucha agresividad pero aparece mirada al ninja con dos disparos en la cabeza que rápido casi el switcheo de armas primero con el cazador de cabeza cuidadito con Skyper otra kill junto a Mikey Tapp que es un sobreviviente de los defensores Oxen me parece que puede perder la partida mientras que Omen va a tratar de hacer todo lo posible se queda con una de las kills adivinaba para la izquierda pero lamentablemente no era certero mientras que otro disparo abajo otro más dos caes un uno contra uno cuando parecía todo en contra aparece Omen con las posibilidades muy bajas bien muy bien la flash ahora y se queda a ver si llega a defusar va a llegar uno va a llegar tres segundos y medio tres segundos y medio más llega si llego si llego si llego si llego y se la dedico para todos los fanáticos de Oxen dos a diez el marcador fantástico lo que hizo KZJ creo que se relajó de sobremanera la escuadra de Leviatán como terminaban remontando eso la escuadra de Oxen no lo podía creer un clash perfecto para KZJ ya veíamos a los chicos ahí de Leviatán prácticamente festejando esta victoria que no se terminaba dando porque venía este Omen encendidísimo y dando vuelta a la tortilla lo dijo Crono clash perfecto para KZJ excelente nada que criticar stun de Kyivari rapidísimo para evitar de que sus rivales avancen de la misma forma para el sector de larga cerca del site de A un pujeo completamente directo que intenta hacer la gente de Leviatán para cerrar la partida Kyivari jugando a corta distancia con la Spectre logra llevarse una kill no conecta letalmente la segunda porque Mikey Tapp terminaba llevándose el sí con su Vandal la baja contra Benz y Skypers hace lo propio doble de su Phantom 4 versus 2 pero no podemos dar a ningún equipo como vencido hasta que explote el spike Skypers conecta triple kill Skypers cierra la partida 4K para el Caio 13 a 10 victoria de la lesbianista que partida que tuvimos señores cardíaca que parecía que se podía ir para cualquier lado muchísima emoción muchísimas rondas realmente GG Well Play para ambas escuadras para ambas para ambas